El alma nos juntó con sólo un beso de testigo Cada latido prometió, te ibas a estar siempre conmigo Te agradezco la información Rebeca Y me alegra que Gonzalo haya decidido analizar la voz de su hija Liliana Porque ese mensaje será lo único que pueda tener de su amada hija Liliana Por lo que a él le reste de vida Pagarás por haberme arrebatado lo único, puro y bueno que nació de mí Mi hija Pagarás por todo el daño que me has hecho Artemio Brago ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¿Lo que sigue es un jaque Liliana? Papi ¿Qué quieres Camilo? Lo que pasa es que te quiero presentar a una persona ¿Ahora? Sí, papá Mi amor Papá Ella es Lovely Norton Mucho gusto ¿Y cómo está don Gonzalo? Papi Es tu futura nuera ¿Para cuándo planean la boda? Pues lo más pronto posible, papá Bueno, yo les pediría que esperaran un poco Pero, ¿esperar a qué, papá? Lo digo por tu hermana Lili Lo correcto sería esperar a que se solucionara su liberación Oye, papá ¿Y pues ese asunto de mi hermana cómo va? Camilo, en este momento preferiría no hablar de eso Por favor Comprendan y aplacen su matrimonio un poco más Pues sí, papá Pero ¿cuánto tiempo? No sé, Camilo Ojalá lo supiera Entonces, papá ¿Cómo te lo hago? Acabo de explicar Su matrimonio queda sujeto A que Lili regrese a esta casa Y cuando le dije a la señora Bárbara que qué pensaba hacer después de todo lo que le había contado Ella me respondió que no sabía Y se fue ¿Pero cómo tomó lo de tu embarazo? En momentos Fui muy nerviosa Hasta pálida Y se quedaba callada por mucho tiempo Yo le pregunté que si se sentía mal, que qué tenía Pero ella me dijo que no era nada Para mí que algo le molestó Seguramente comprobar que tuve relaciones con Santiago sin estar casada Sea lo que sea Ni los Elizalde Ni nadie Van a poder arrebatarme a mi hija Ni a mi nieto Tienes que perdonarme, Lovely Qué vergüenza contigo, de verdad ¿Perdonarte qué, Cami? Es que no me imaginé que mi papá fuera a salir con semejante cosa Ay, de verdad no te entiendo ¿Tú crees que nosotros tengamos que sacrificar nuestra boda esperando a que aparezca mi hermana la loca? Bueno, si es que aparece algún día, ¿eh? Cami, no es correcto que te expreses así de tu hermana Pero bueno, yo no soy nadie para decirte lo que está bien y lo que está mal Lo que sí quiero que sepas es que nosotros no necesitamos hacer una gran fiesta para celebrar nuestro matrimonio ¿No te parece, Cami? Lovely Acabas de oír a mi papá exigiendo que lo aplacemos Ay, Cami, no hay que aplazar nada Yo necesito liberarme de mi tío Así que lo más pronto posible Casémonos a escondidas ¿Sí, Cami? No It can't be It simply can't be No, no, no Pues eso mismo pienso yo Por eso lo llamé What is the matter here, Martina? ¿Eh? ¿Tu amiga ya cuckoo? ¿Eh? ¿Loca? ¿No entiende que ella no puede casarse con Camilo Elizalde? For Christ's sake ¿Y qué vamos a hacer para hacerle entrar en razón? Si ya le dije que ella está emperrada Por favor, Martina Si vuelves a hablar con Vinas Convéncela de que tiene que abandonar esa idea ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué más quisiera yo? Pero lo doy porque es más desea que una mula ¿Qué? Una mula Ay, ¿por qué estás tan callado, Cami? Lo que pasa es que ya no eres ni la sombra de la chava asustada que yo conocí Ay, te lo debo a ti, Cami Ya no le tengo miedo a nada ¿Y qué fue lo que yo hice? A ver Me ayudaste a ver a mi tío Steve Tal y como es en realidad Por eso quiero estar muy lejos de él Pues ahora el que tiene miedo soy yo Mi tío es un tipo que no quiere a nadie Más que a sí mismo Solo se quiere a él Francamente, a mí me parece que se preocupa mucho por ti Eso no es cariño Yo solo soy una obra suya Por eso él está tan orgulloso de lo que ha logrado hacer conmigo Se preocupó por hacer de mí Una persona que no soy Por eso lo odio y quiero liberarme de él No sé, no sé Todo iba bien Yo no sé qué fue la cosa que hizo cambiar a Venus de esa manera ¿No? El amor, don Steve ¿Sí? Venus se enamoró de usted ¿Qué? ¿No puedo creer eso? Yo no puedo comprender que Venus está enamorado de mí Si se quiere casar con el idiota de Camilo Elizalde Pues ¿cómo que no entiende? Si está más clarito que el agua ¿Qué cosa? Mire, yo no sé si en su idioma existe esa palabra Pero en español está bien fácil ¿Cuál palabra, Martina? Pues la que explica por qué mi amiga se va a casar con... Con... Con semejante... Fichita Y sin amor ¿Ah? Martina Ayúdame Ayúdame, por favor Yo quiero saber Yo... Necesito Necesito saber qué es la cosa que le pasa a Venus Mire, don Steve Lo que ella siente Lo que la tiene a punto de casarse con el Camilo En español se llama... Despecho Despecho Aquí se muestra mucho más claro Así de certeros son estos estudios Completamente, señor Santoro La mujer que grabó este mensaje lo hizo por su voluntad Relajada Tenga la seguridad de que no hay ningún rastro de intimidación en la voz de esta persona Nadie la obligó a decir lo que dijo ¿Y le parece que Liliana está bien aquí? No es que a mí me parezca, Rebeca Es que está muy bien ¿Quieres verlo? No ¿Quién le va a imaginar que fuera Liliana La primera persona de su familia en conocer la verdad Sobre los Erizarry? ¿Cuánto tiempo más piensa retenerla? No Yo no la retengo La mantengo a mi lado Para cuidarla Y te he dicho que A eso me voy a dedicar El resto de mi vida ¿Ahora usted se va a dedicar a cuidar a la hija de Gonzalo Elizalde? Sí, Rebeca Como Dios no me dio hijos De buena gana le acepto al diablo A esta sobrina Hay algo que tenemos que hacer cuanto antes ¿Qué? Franco Santoro ha resultado ser un aliado muy conveniente ¿De veras? Sí Nos ayuda a mantener a los Elizalde en donde los necesitamos ¿Qué razón tienes? ¿Qué razón tiene ese hombre para portarse así de bien contigo? Rebeca Es ambicioso ¿Y qué es lo que necesitas, Rebeca? Como conviene tenerlo de nuestro lado Yo debo cumplir una condición que Franco me ha impuesto Además, es ambicioso El señor Santoro es muy osado Le repito que nos conviene tenerlo de nuestro lado Ese tipo, aparte de robarse el corazón de Fernanda Ha logrado ganarse la absoluta confianza de Gonzalo Elizalde Un ejemplo claro es que Gracias a su intervención Ese viejo necio finalmente desistió de llamar a la policía En la desaparición de Liliana ¿Y cuál es la condición que impone? Ver a Liliana Marita, ya llegué Qué bueno, mana Porque el gringo dijo que iba a venir por nosotras Para llevarnos disque a una feria de quesos Sí, ya lo sé Me dejó un recado en el celular A ver, cuéntame ¿Cómo te fue con Camilo Elizalde? Me voy a casar con él Ah, ¿qué? ¿Sigues con ese cuento? Pues no es cuento, manita ¿Y ya se lo dijiste a don Steve? No Y ni se lo pienso decir Venus ¿Por qué insistes en esa necedad? ¿Que ya se te olvidó la clase de sabandija que es el tal Camilo? Pues en este momento le conviene casarse Por favor, no vayas a cometer semejante burrada Además, tú no puedes ¿Y por qué no puedo? Porque para casarte tienes que tener papeles Que demuestren que te llamas Lovely Norton Y entonces el fulano ese te va a cachar en todos tus embustes Pues en eso no había pensado Pero igual me caso con él Porque le voy a soltar toditita la verdad ¿Y por qué hizo eso, Bárbara? Quiero que conozca a mi enemigo ¿Y él no puso ninguna objeción? No Ninguna ¿Cuándo voy a verlo? Muy pronto, señor Santoro Está pendiente Yo le diré cuando debería reunirse con Artemio Bravo Hoy todo cambió Es que has seguido por camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es para siempre Que mañana es para siempre Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!